Hola mi gente, recuerden que estamos en Palmares en la zona de Delicias Gemas Ustedes tienen que venir acá, también por el centro Y por supuesto nos trajo de gira, ahí está Juana y Luciana Vean que con Juana ellos preparan las peposas amadoleñas Y aquí tienen un arrocito montado también con arroz Luciana, por supuesto Este Gemma, cuéntame, ¿cómo es el arrocito? Yo tengo, ¿cómo es el arrocito? Yo soy Luciana, Marico, también uso usar el arroz precocido Y con vegetales, con gipto, le existe un gipto, es picado Agipto, cebolla, chiburro, blanco y ensaladita Para acompañar ¿Qué es de las peposas? Cuéntame a la gente cómo se prepara una peposa salvadoreña ¿Qué es lo que preparamos? Ahí está la roncita Luciana y ahora vamos a una La peposa es la masa plana, que es muy buena calidad 100% calidad, la jornada la toca para eventos El arrocito molido hecho por nosotros El chicharrón, el queso y la ensaladita Se pueden pedir solo con queso, con solo chicharrón Ya saben que Luciana y Juana nos llevaron a una aventura Y nos hicieron llegar a Palmares, estamos aquí Es que Palmares están, son como muy, se caracterizan Vamos a decirlo así, se caracterizan por la comida rápida Y tienen aquí cosas que ya, que solamente el Palmares consigue Cuéntenme un poco Sí, este, como decir, el espectáculo Este, solo nosotros lo botemos en Palmares Este, ya tiene 7 años estar con nosotros Y cada una historia muy larga, vamos a disfrutar Este, ahí todo el resto lo hemos tenido Nosotros, esta es la hamburguesa La hamburguesa La hamburguesa Como una hermana y yo, hicimos al andar Este era más interesante, más sustida La pelota Y nosotros, la burrita también Nosotros hemos seguido comiendo mucho el producto de calidad Su calidad, su... Todo su... ¿Cómo le quiero decir? Toda su especialidad Todo el tiempo que le sacamos a la carne mojada La mayoneza Tenemos muchos platos también saludables Nosotros los comemos raf, el arraf, el ensalad Y ahora queremos ahí ampliar una comida más, y a mí extraer, que no sólo ponía rápida, pero publican. Muchísimas gracias, saludos a mi hija Giovanna, que aquí está Giovanna, que es lo que yo me topo, porque es una emprendedora, de verdad, ahí preparando esas cosas, las soleadas. Sí, aquí estamos para servirles, aquí en Palmares, 100 metros norte del Club de Amigos, comida rápida, delicias y demás. Trabajamos todos en familias, y hasta las 2 de la madrugada, viernes y sábados, y todos los días, desde las 4 hasta las 12 de la noche. Aquí los esperamos, rico y grande. Ok, tenemos una sorpresa, yo no voy a anunciar diferente, pero para que usted sepa, va a venir una rica, pero voy a hacerla con un post. De los platillos que ellas van a estar jugando, para que usted etiquete gente de Palmares a los alrededores, y puedan llevarse estas delicias que ellas les van a regalar. Así que está muy bien, y hasta luego.